...probarlo en el curso de botánica. Fue detenido tras recibir 300 soles por parte de estudiantes al parecer a cambio de aprobarlo sin cursos académicos. El ingeniero Eduardo Arones Altamirano es un docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Él habría solicitado 150 soles a cada universitario para evitar que jalaran el curso de botánica sistemática. Tras la denuncia de unos jóvenes, se realizó un operativo en el que la policía anticorrupción logró su captura en el sector denominado Los Patos. Algunos alumnos dijeron que el catedrático tenía años realizando este cobro y que hasta tendría conflicto. La novedad es que lo hayan chapado. Porque él siempre cobra a los alumnos de diferentes... Yo tengo entendido que ya tiene años haciendo esto. ¿Cuánto le cobraba? Yo soy de segundo semestre, o sea, menos de un año estoy acá yo. ¿Cuánto le pedía? Los rumores dicen que 150. Y sus intermediarios se quedan con 30 favores. Luego de varias horas de diligencia, el docente acusado de cobro indebido fue trasladado a la sede de la Policía Anticorrupción en la región policial de Ica, donde continuarán las investigaciones. Por suerte, le había cobrado.